ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Litras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores Litras y corcheos Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri Buenas noches Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas Hoy nos visita un músico argentino, estadounidense toca la batería la guitarra y actualmente vive en Brooklyn en los Estados Unidos acaba de presentar su nuevo disco Fuera de mi piel del que vamos a hablar hoy en el programa Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno es difícil encasizar ciertos artistas músicos a través de su desarrollo emocional cuando el material que entrega es parte de la deconstrucción de su propia razón de sentir La catarsis a veces genera temas que en el mejor de los casos uno llamaría canción pero por lo general la temática de algo mayor que podríamos decir es la estructura de la personalidad Los artistas en búsqueda de sus paradigmas frecuentemente frecuentan directa o indirectamente este arte paradojal de su propia revelación que suele ser el camino que muchos transita sin tener el poder de síntesis que logran aquellos Este acto nos torna necesarios ya que el interés por su obra es superior al gusto de algunos de sus partes Hoy nos visita en esta noche de jueves de letras y corteas un joven y valiente cultor de la música y la poesía introspectiva Buenas noches Tomás de la Torre Es un placer contar contigo en nuestro programa Buenas noches Muchas gracias por recibirme y un gran saludo a ustedes y a toda la audiencia y bueno un placer hablar y compartir compartir el arte de uno y hablar un poco del tema Está bueno a veces antes de escuchar una obra saber un poco la historia de dónde viene así que feliz de hablar Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es lo que palpita dijerte por dentro de su piel Tomás de la Torre que le impulsa a manifestarse con esta intensidad en su trabajo? Sí, creo que la intensidad viene del lado de un formato de expresión que no había sido reconocido antes con tanta transparencia creo que por mucho tiempo me oculté detrás del bajo eléctrico que fue un instrumento al cual me dediqué más de una década y nunca le di la trascendencia y por ahí la importancia que le doy ahora a escribir canciones y eso una vez que salió una vez que se abrió esa parte mía y esa parte que estaba muy activa pero no me di cuenta hasta que hasta que la abrí hasta que me cambié la guitarra y hasta que medio tomé una decisión consciente de cambiar un poco mi perfil musical de repente todo salió así como un como un volcán salió con mucha energía y ahí de ahí creo que viene la la intensidad fue como como si lo tuviera todo como estaba todo ahí crudo y cuando salió salió con con ganas ¿no? como con vehemencia y si el el formato canción permite a uno al menos yo en este disco decidí hacer canciones acotadas cortas y de cualquier cosa o sea creo que uno de ustedes dijo hace un ratito tema de la introspección y creo que lo diría es totalmente un un proyecto introspectivo más que narrativo ¿no? contar canciones cantar canciones narrando historias es realmente difícil porque tenés muy poco tiempo no podés estar cantando o hablando recitando todo el tiempo es una canción tiene que haber aire tiene que haber música tiene que respirar tiene que haber momentos instrumentales entonces sí yo la manera que me salió ahora fue canciones muy cortas destellos muy cortos y muy cargados y creo que en ese sentido casi que diría que el disco entero las diez canciones ninguna realmente descansa porque las que son lentas en cuanto a tempo igual tienen una una carga emocional muy fuerte y también una carga en la producción y en en los arreglos y todo eso así que sí traté de mantener una cierta coherencia un hilo conductor en lo sonoro y todas las canciones son probablemente personales o sea traté de iluvanar un disco donde está lo más literal y lo más concreto y tratar de encontrar la la juxtaposición a eso que sería lo más abstracto y las cosas que por ahí yo todavía no entiendo o termino de entender así que eso es lo maravilloso de escribir que uno puede navegar un territorio donde uno mismo está muy estimulado y muy sorprendido y lo hace uno como soñar ahora recién decías que hace seis años dejaste de tocar el bajo y en este disco te transformás más en un cantante en un compositor y sin embargo no lo podés abandonar del todo porque en el disco tocas el bajo fretless sí sí y sí fue un gusto que me di pongámoslo así porque lo que había pasado es que grabamos toda la banda todo estaba grabado pero yo ya le había advertido al contrabajista Rob Taylor un gran contrabajista de acá le dije vas a grabar todos los temas te advierto después en la postproducción puede que yo te reemplace en alguno o sea él estaba al tanto lo habíamos hablado no fue algo que lo saqué por así porque sí fue algo premeditado pero tenía en vistas grabarlo a Alejandro Zorrilla que es el que grabó bajo eléctrico en la canción balsa pensé que lo iba a grabar a él y después fue una cosa yo realmente pensaba que iba a grabar a otro yo no tenía ninguna intención de grabar bajo pero digamos tengo mis dos bajos acá sigo tocando y de repente mientras estaba en el proceso de la edición y la postproducción se me empezaron a ocurrir ideas agarré yo el bajo como para hacer unas líneas de referencia como para Alejandro y después dije pero si ya está ya estoy acá ya estamos démosle entonces me di ese gusto y y nada me pude tomar el tiempo de pulir bien una parte y bueno esa es como la gran ventaja de el día de hoy que digamos el home studio el estudio casero es casi la norma o sea obviamente los estudios de grabación siempre van a estar pero lo que se puede lograr en la casa de uno es impresionante este bajo que no tiene traste para aquellos que de pronto no entienden bien algunas palabras es quizás el bajo el bajo más melódico que hay porque permite hasta copiar la palabra o sea que vos pasas de un bajo melódico a una guitarra que hace en parte tiene algo del bajo del bajo tradicional donde se pulsa en las cuerdas por eso este cambio tuyo que concierne de lo melódico a lo pulsante que es la guitarra por qué provoca mejor dicho yo entiendo lo que querés decir por qué provoca este cambio en voz te digo que sé porque hace mucho con un amigo un bajista que murió Daniel Naka que era un gran bajista argentino que era un pianista de primera línea él decía yo elegí el bajo porque con el bajo como ok entendiste y es lo que vos dijiste en la primera parte con el bajo trabajo en todos lados y pero la sonoridad no tiene tanta importancia para tu creatividad musical sí para empezar con lo que dijiste el bajo sin trastes lo que logra ese instrumento o la historia detrás del bajo es que Jaco Pastorius bueno esa es la historia que se conoce por ahí alguien lo hizo antes no sé no hice mi investigación pero la historia se conoce que Jaco Pastorius tocaba el bajo eléctrico que tenía los trastes y él mismo se los sacó y de repente pasó el bajo eléctrico con el sonido que tiene que es lo que es y es increíble de repente pasa a ser una cosa que se hace mejor a una voz humana incluso a un cello a un trombón no sabes lo que es porque todo el sonido es como es alienígena con el simple hecho de sacarle los trastes algo un detalle tan simple o sea no le estás modificando nada más allá de eso y bueno yo creo que depende del perfil de cada uno yo siempre uso una referencia mía como un ejemplo de alguien que puede hacer ambos guitarra, bajo incluso más instrumentos bien y no tiene un problema no compiten una cosa no quita la otra y no perturban que es Pedro Aznar por ejemplo que para mí más allá del gusto musical el tipo me parece que no para de explorar ya está en constante evolución y se maneja como un pez en el agua en cuanto a los instrumentos como que parece realmente que no tiene límites incluso increíble pianista o al menos para tocar y cantar es como que todo pareciera que todo lo hace bien entonces en mi caso la manera que yo lo planteo sí parece como que una cosa quita la otra pero eso para mí que por ahí soy mucho más uniforme me gusta como estar enfocado una cosa a la vez y sí yo creo que todo vuelve a lo que me estaban demandando estas canciones porque en el momento que dije a ver qué está pasando con estas canciones porque me salían así de la nada y me salían fluía muchísimo y bueno y fue cuestión de darle a la canción o al proceso creativo de la canción los medios que necesitaba y en este caso para mí la guitarra era como que cada vez que levantaba la guitarra se me ocurría algo me salía una idea tiran viste de improvisaciones solo o con amigos viste de repente sacaba muchas ideas entonces era nada más redireccionar la necesidad o lo que me estaba pidiendo la demanda de la canción que estaba vibrando muy fuerte en mí y sí el bajo eléctrico obviamente tiene digamos ocupa otro lugar en todo ensamble y no es un instrumento que necesariamente conversa con la voz humana o tiene esa relación con la canción o el formato canción popular si se quiere que tiene la guitarra pero bueno vuelvo a lo que digo hay bajistas que pueden componer canciones y está buenísimo o sea eso está increíble no sé pienso en un bajista de jazz que se llama V.J. Cohen que el tipo es increíble increíble contra bajista bajista también cantas creo que bueno se da el lujo de cantar no es que es así un gran cantante pero igual canta es un gran gran músico y todo lo que hace lo hace con el contrabajo y no tiene ningún problema en hacer eso así que depende la persona el caso de Sting Sting es el más famoso totalmente sí porque no pensé en él o Richard Bona que es otro bajista de jazz también así que sí el bajo está ahí para mí pero creo que el lugar en el que estoy ahora es que la guitarra me me asombra me siento bastante infantil porque la verdad que estoy rodeado de grandes grandes guitarristas y me siento muy ingenuo me siento muy como vulnerable me siento muy como que viste pido permiso como para meterme en ese mundo de a poquito y y bueno pero por ahí la parte más fuerte mía es que atrás de todo eso está escribir canciones donde quiero contar cosas expresar cosas que me pasan viste tratar de observar mi entorno y extrapolar el exterior y traerlo a un a sintetizarlo en algo en algo divertido en algo triste en algo que te haga sentir que estás flotando en algo que te dé sueño o en algo que te dé ganas de salir y hacer algo y y bueno para mí está ahí es como que no estoy abocado a ser el guitarrista es medio un entremedio del canto y la guitarra como ni uno ni el otro a mí lo que me interesa es escribir canciones Tomás que nos que nos podrías mostrar de algo del trabajo que si estuviste grabando eh tocar ahora en vivo de molé algo que en vivo algo que tengas preparado para nosotros sí permiso eh qué suerte porque justo tengo mi guitarra acá qué casualidad eh voy a mostrarles la canción número 5 ok del disco que se llama Jeff Chauen y es sobre una ciudad en el norte ¿cómo? en Marruecos sí es una ciudad toda pintada azul es una palabra que indagué quiere decir mirar a los cuernos mirar a los cuernos mirar a los cuernos wow eso quiere decir el nombre de la de la que además esa dicción es una dicción francesa mirá que no es la dicción en el árabe antiguo claro la dicción esa es francesa hay que decir mirar los cuernos mirá interesante me siento me siento mal que no no hice esa esa investigación del tema yo me quedé con que la con que la ciudad está toda pintada azul incluso la superficie contra en la ladera unas montañas y y bueno en mi caso era mi primera vez en un país musulmán y y es un lugar eh si me sentí como eh muy estimulado ¿no? y una paz y una tranquilidad y y y bueno creo que comencé a escribir la canción ahí mismo así que también tiene un peso personal para mi lindo así que bueno ahí va Jeff Chauwen bueno esta canción se llama Jeff Chauwen pínteme azul el cielo que lo quiero caminar brindeme un panciestero y una nube descansar halleme un camino nuevo un pasillo a la vez enséñeme un ritmo nuevo lo que es pena y lo que no es pínteme azul mi vida que la quiero descubrir lléveme a la montaña donde verte sonreír tráseme mi vida entera en una constelación en una constelación y dejé que la mejita me reara una canción lléveme un ritmo lléveme a rezar lléveme a rezar hoy mismo cinco veces sin faltar que el día cuenta con nosotros para poder descansar para poder descansar cansar los miedos de tanto respirar y sentir que no es el fin ay no si tanto tengo tanto me hace mal y en su calorcito fresco hiervame de hiervante que si no logra atraparme muy triste muy triste me iré todo lo que has de enseñarme conmigo llevaré me iré te acordás decías recién algo de lo que de lo que te inspiró al momento de componer el tema pero te acordás cómo fue todo ese proceso hasta llegar a esta hermosa canción si hay hay algunos detalles de la ciudad de Shevchawan que viví cuando estuve ahí cosas muy chicas que generalmente son las que las que a menudo nos impactan más no siempre pero por ejemplo algo muy no sé algo que recuerdo con mucha ternura es que cuando iba a buscar el pan el puestito del pan que había enfrente al lugar donde me estaba quedando el tipo te lo daba así en la mano y eso no sé eso como que pareció bárbaro pero termina el pan y así te lo daba tomá ahí tenés el pan de mano en mano y después por ejemplo la ciudad está como medio entre dos montañas que hacen un valle y cae agua fresca de la montaña como una especie de río o de caída ahí y la gente se congrega ahí y lava la ropa y medio como que juegan porque hay como un lugar con llano así que eso también qué más sí también el concepto creo que nos pasa a todos cuando cuando vamos a Europa y vas a una ciudad que tiene esas medinas con las calles finitas no sé yo nunca crecí nunca nunca digamos en las Américas no hay mucho el concepto de esas medinas o de esos cascos históricos de esas ciudades que son hechas para peatones para la vida peatonal sino que las ciudades modernas siempre medio que manufacturan lugares peatonales ¿no? pero no no se no se piensa la ciudad como a las personas digamos teniendo una vida absolutamente peatonal y eso es algo también lo de los pasillitos todo eso las puertas viste chicas y toda esta cosa que al menos en cuanto a la arquitectura es totalmente distinto a lo que a lo que he visto en toda mi vida entre Argentina y Estados Unidos eso realmente lo transporta a uno porque no sé es muy muy distinto estamos conversando con Tomás Latorre vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? gira y vení a Catamarca No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte letras y corcheas una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores con la conducción de Hernán y Mario Dobri ahí va al fin la ficha me cayó pa' qué vivir si no se tiene amor pa' qué vivir si no se tiene amor ya sé es fácil palabrear del dicho al hecho si cae un gran trecho y hay que pedalear del dicho al hecho hay que pedalear ahí ando remando aguardando ilusionado que si me cae la ficha ya estoy hecho dirás que la suerte es un temor de que sirve especular si el azar no depende de más me cayó la ficha pero no está todo dicho no ideas grandes tiene todo aquel que come y duerme de ahí a ejecutarlas hace falta un duende un empuje bien salvaje que es aquel equipaje que te arrastra y no da más me cayó la ficha pero no está todo dicho no si estás desorientado y ni sabes qué día es tranquilo calmado puede que algo esté gestando no sé para que te pueda caer la ficha y ya estás hecho escuchábamos me cayó la ficha en la versión de Tomás Natorre que forma parte de su último disco Fuera de mi piel ¿te acordás cómo fue el momento en que surgió este tema y cómo fue la grabación? ¿me cayó la ficha? sí ah bueno de hecho guarda un lugar muy especial en mí esa canción porque es una de esas canciones que logré escribir en un tiempo corto dentro de todo en un lapso corto como que me decidí dije voy a trabajar en esta canción por 20 días y fue en el 2018 en enero en enero del 2018 que fue de hecho la última vez que estuve en Argentina y bueno mi mamá es uruguaya así que tengo bastante familia en Uruguay todas las hermanas de mi mamá y mi abuela y bueno me fui a Uruguay como un mes y estuve 20 días en un campo solo con mi abuela que nunca había realmente convivido con ella y nos llevamos re bien de hecho nos encantó estar en la compañía del otro porque creo que los dos somos muy de estar cada uno en la suya y después viste coincidíamos en las comidas y bueno y en ese retiro en el campo fue donde nace esta canción y fue como que trabajé en la canción todos los días todos los días estuve todo el día laburando esta canción más que nada la parte de la guitarra que bastante intrincada y fue de a poquito que fue descubriendo de qué se trataba de hecho justo me preguntás como la historia bueno yo acá en Nueva York de las tantas cosas que hago también doy clases de guitarra y otros instrumentos también enseño un poco de piano e incluso tengo algunos alumnos de batería sos divertido pero enseño más que nada de guitarra y en ese momento justo antes de irme a visitar a Argentina le estaba dando clases de hecho a un amigo que tengo un amigo argentino que es actor que en ese entonces vivía con su hermana y estábamos en el medio de la clase en su casa acá en Brooklyn y llega la hermana y vienen hermanos empiezan a pelearse empiezan a discutir por algo y de repente se crea un ambiente muy tenso e incómodo yo estaba ahí viste cuando te toca estar enfrente dos personas que son familia y de repente están peleando pareja o hermanos es muy incómodo muy muy incómodo y se están peleando y es bastante intenso y así ellos están enfrente mío discutiendo y yo estoy con la guitarra ahí como pintado que hago y empecé como a improvisar en la guitarra y me salió el primer motivo la primera frase de la guitarra que con la que empieza me cayó la ficha y después lo grabé eso en mi celular y meses después estoy en argentina y revisito ese material y encuentro esa mini grabación que de hecho tiene en el fondo de la grabación a mis amigos peleándose así que a partir de esa frase de la guitarra construí la canción y después creo que la canción trata es la canción quizá más abstracta y más existencialista o sea realmente no se trata de nada más que de contemplar o cuestionar el hecho de cómo se maneja la inspiración o como un reflejo de la inspiración en la vida o sea tenés que esperar a que te caiga la ficha o sea que de repente tener un momento donde se te prende la lamparita o tenés que hacer cosas para que se te prendan la lamparita entonces medio como me cuestiono eso y bueno no sé no hay ninguna respuesta supongo que en la vida es un poco de ambas esas cosas a veces necesitas te tiene que caer la ficha o no podrías haber hecho o logrado ciertas cosas hasta que no te cae la ficha y en otro momento simplemente tenés que superar el hecho de que por ahí estás poco inspirado y ponerte a hacer y en ese hacer vas a vas a generar la oportunidad o la suerte de que te caiga la ficha y eso es un poco como para mí el mensaje del tema yo quería preguntarte respecto a la canción esta canción que para mí es muy bella tiene algo de la forma de cantar parecido a Bossa Nova donde la utilización de las palabras y la lentitud la monotonía del canto enriquece la canción y pero la obra ya empresa en la temática tiene todo un desarrollo de platillos y de ambiente oriental bastante interesante en donde la canción o la letra se camufla tras lo que es la partitura el trabajo del piano muy interesante ahora la letra porque casi todas las canciones que has hecho la música se acopla a la letra para que la letra sea un elemento importante y primordial en toda la temática de esta obra esto que es una canción más para mí es un tema un como decir es una parte de la obra por ejemplo vuelve a decir como en la primera de tus canciones que permítame dice permíteme píntame de azul mi vida que la quiero descubrir por ejemplo dice que es lo mismo que fuera de mi piel la cambiás de piel para que comenzar a descubrir y después dice si canto tengo tanto me hace mal me gustaría que me expliques esta transformación tuya de tu piel y que el canto que hace en vos y que provocó en vos este estar en Marruecos en medio de esa ciudad de azul si definitivamente chef chau en la canción que estamos hablando definitivamente creo que la que se se destaca de alguna manera del resto de las canciones del disco en todo sentido creo que lo lo describiste muy bien o sea hay una una monotonía y una cierta repetición y no hay muchos cambios abruptos a nivel digamos armónico sino que no hay lo que se llama modulaciones no cambia de tonalidad no va no va a lugares muy impredecibles pero lo que sí es impredecible viéndolo en el contexto de la obra entera es que la canción rompe con la instrumentación establecida en las cuatro canciones anteriores entonces en esta canción tenemos uno de esos tambores del Medio Oriente que se llaman frame drums esos tambores que te pones en el regazo y los tocas así bueno yo claramente no sé tocar uno de esos pero tiene eso tiene platillos campanas y poco de piano más de guitarras y cuarteto de cuerdas creo que eso es lo que le trae más que nada esa esa cosa como melancólica y si como hay algo de transformación y de introspección fuerte y yo creo que justo que mencionas Jeff Schauer como viste en la tecla quizás el punto de transformación o el punto de partida la transformación porque esa ahora que lo pienso no había pensado antes pero esa es la primera canción compuesta de este disco esta canción se compuso a finales del 2014 así que es medio como podríamos argumentar que con esta canción nace nace un poco el disco empiezo a salir de mi piel y y si creo que en ese momento como todo momento de cambio catapultó algo como como esta canción o sea en ese momento yo estaba terminando mis estudios en Boston acababa de salir de una relación de de dos años y medio tenía frente mío toda la incertidumbre de qué voy a hacer dónde voy a vivir qué hago de mi vida dónde voy a estar cómo hago para que todo esto que estoy tratando de hacer tenga sentido y bueno el único lugar donde puedo buscar expresar expresarme y refugiarme y también salir para afuera es a través de la música porque la verdad es que he hecho mucho he hecho mucha música casi toda mi vida ya entonces ahí es donde o sea ahí creo que es el lugar donde va a estar más palpable todos estos cambios que estoy viviendo a nivel a nivel personal y sí también no sé qué va a mostrar tanto en la música pero es un poco una rebelión para mí porque lo habíamos hablado antes vos habías mencionado que el bajo me da de comer ¿no? de un amigo tuyo de un perdón de un músico conocido tuyo que te había dicho eso y tiene total razón y yo en mi interior también de repente dejar de tocar el bajo es revelarme a revelarme a lo que se espera de mí y no quedarme de alguna manera conforme con con cómo estoy tratar de sí tratar de responder a cosas que estoy sintiendo adentro que por ahí en el caso del bajo no me va a permitir expresar y lanzarme más que nada lanzarme a lo desconocido porque siempre un cambio así de abrupto al menos yo lo veía así por ahí otros vuelvo a lo que decía antes por ahí para otros músicos la transición de tocar el bajo a la guitarra es más natural y lo pueden hacer pero en mi caso era algo fuerte era algo era un gran riesgo era una apuesta que traía mucha incertidumbre y traía mucha mucha adrenalina y y creo que sí y bueno y también digamos yendo a lo más digamos más sesión de terapia diría ese salir de la piel es crecer de repente dejar de ser un joven estudiante que bueno que se dedica a unas pocas cosas y ahora es un poco salir al mundo salir a la a la vida real enfrentar a la vida de verdad y y bueno toda la anticipación a todas esas cosas a mí me puso un lugar muy muy sensible y por eso creo que brotaron todas estas canciones con mucha facilidad Tomás que otro que otro pedazo de tu obra podrías compartir con nosotros hoy en vivo me gustaría tocarles el último tema que se llama llorá y llorá esta canción bueno el título lo dice casi todo llorá y llorá siento que tuve una crianza no por criticarla creo que tuve una gran crianza soy muy agradecido pero también quizás por haber por haber ido a un colegio solo de varones y ciertas cosas de mi entorno no me no me no me fomentaron mucho el ser hombre y llorar sino que más bien aguantarte el llorar es una manifestación de hombría y de de sí de fortaleza y bueno con los años estoy en total desacuerdo con eso y creo que no hay nada más sano nada más natural que llorar nada más revitalizador y si tenés ganas de llorar llorá así que en son de celebración en el disco aparece llorar y llorar como última canción como para despedirse y y si llorar y llorar también me parece dejar ser ¿no? dejate ser como sos bien ¿me escuchan bien? perfecto bueno va llorar y llorar me pasaría el día entero mirando al más allá mi vida no sería tan igual llorar y llorar llorar y llorar se llamas al vidrio despejado barniz y parpadear mirada fina y cuenca se abrirá sacaste al bicho desviado abriste el camillar quebró la presa y ya no hay vuelta atrás llorar y llorar llorar y llorar llorar y llorar ¿quién te ha convencido que el sonido de tu voz no es la verdad? nada está perdido te lo digo como amigo soltar deja que el caos ponga orden y dos granos de sal en agua ocular se mojen y que juntos se machaquen para hervir alegría que despidan de esta pena que no es tuya ni mía llorar y llorar 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 y llorar llorar y llorar y llorar llorar y llorar y llorar generalmente cuando estoy componiendo algo no estoy tan consciente de qué suena o a qué suena, sino que más bien trato de dejarme llevar por los sonidos que estoy buscando y creo que lo más lindo de componer canciones es escribir música de componer música es aprender todo lo que tenés que aprender te haces las herramientas que tenés que hacer, pero después te olvidás de todo y simplemente buscar los sonidos que te fascinan que te estimulan, que te hacen soñar, que te hacen sentir y esta canción específicamente la escribí acá en Nueva York y no me acuerdo la verdad lo que estaba atravesando en ese momento creo que creo que en ese momento estábamos hacia el final de la postproducción del disco de un amigo de un gran colega que tengo de Arabia de Kuwait del país de Kuwait Yousef Yassin que es un gran gran guitarrista compositor, cantante cantautor y yo participé en su disco Visions que salió en el 2016 y en ese entonces él y yo vivíamos en la misma casa acá en Brooklyn y yo participé bastante en la postproducción en la edición y parte de los arreglos y todo eso así que eso es un disco muy cercano para mí también y sí como que me fue medio perfecto en ese momento que yo estaba saliendo de mi primer disco y todo eso y volcarme al de él y poder como poner toda mi energía creativa que me había quedado del disco y como medio ayudarlo a él a no cometer ciertos errores que yo cometí con la producción de mi primer disco y sí creo que simplemente estaba muy estimulado había como muchas cosas a nivel musical aconteciendo para mí ahí yo me sentía en un plano de desarrollo con la guitarra y la voz también había empezado a tomar algunas clases de canto así que sí perdón no puedo estoy tratando de imaginarme en ese momento que escribí la canción pero fue hace bastante así que no me acuerdo muy bien el instante pero sí recuerdo que en ese momento yo estaba sí me sentía como se siente el ser humano en este cosmos me sentía perdido por más que acá estaba bien estaba haciendo lo que quería hacer pero también me sentía sí perdido sentía la soledad que podemos sentir todos y recuerdo ir al al parque que está cerca de mi casa y estar llorando ahí solo y sentirme muchísimo mejor y hubo una secuencia que casi que se volvía como una rutina como que iba una vez por mes o una vez cada dos meses y me daban muchas ganas de llorar porque no no sé me sentía como desolado y con las mismas angustias que tenemos todos cada uno en lo suyo que es siempre el que hago con mi vida o como hago para que esto funcione o como hago para salir adelante con esto y bueno creo que en ese momento que estaba muy en esa el llorar y llorar salió muy natural como canción veo en todo lo que estamos hablando que como músico hay siempre una preocupación en los instrumentos en la guitarra en el bajo en la instrumentación en las formas en los amigos que hablan de los sonidos pero en una canción la parte primordial de la canción es la letra o sea no existiría una canción si no hay una letra o sea sería un tema instrumental más bello o menos bello melódico o no pero sería un tema lo central es la letra y la letra no es una letra en el caso tuyo porque letrista conozco muchísimos yo soy letrista escrito montones de canciones donde quizás miramos qué gusta para una canción qué tiene su efecto cómo llegar a esto porque eso hace una canción que la gente la escuche la compre los discos y que vivamos con esto pero en tu caso no en tu caso por lo menos de esta obra hay un proceso de catarsis que puede ser tomado en diferentes años de tu vida pero el protagonista siempre es vos 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 o central hay un tríptico de tres canciones tuyas que es la primera fuera de mi piel la que cantaste antes sobre el lugar de Marruecos y sobre todo para volver a nacer que es un tríptico es casi lo mismo reelaborado y transformado y acá también hay una introspección tuya una catarsis tuya donde dice ni pasaría el día entero mirando más allá mi vida no sería tan igual llora y llora y decís ¿quién te ha convencido de que el sonido de tu voz no es la verdad porque es el énfasis o sea que ahí está a mi entender el mioso y el valor de tu obra más allá de la bellísima combinación musical y el arte que has puesto en toda la instrumentación que es para mí muy hermosa ¿estás acuerdo en algo de esto o yo estoy medio pideado? bueno de hecho tengo que decir que estoy muy contento de todas las entrevistas que he hecho en las últimas semanas y han sido todas muy variadas y siempre han salido cosas digamos buenísimas al menos para mí muy entretenidas para compartir esta es la primera vez que alguien le da el hincapié a la letra que quizás yo le doy pero por ahí me entusiasmo más hablando de música claramente el espíritu mío músico arreglista instrumentalista me enchufo con la conversación y me sale el nerd musical que bueno que está bien que lo soy pero vos lo dijiste o sea la letra la canción es letra o música o música y letra como lo quieras decir pero al final del día la música sin letra no es canciones simplemente es eso una pieza o una composición o bueno el estilo que sea pero a mí no soy para parto de la base que no soy un gran gran lector pero por ahí ahora me estoy trabando porque la palabra me cuesta creo que eso es la mejor manera que la puedo sintetizar la palabra me cuesta pero la emoción no estoy siempre como turbulento a nivel emotivo a nivel interior y cuando de repente conecto con algo específico las palabras salen pero en general a mí la parte de trabajar una letra de moldear una letra y ser un poco más intelectual con la letra con la palabra me cuesta horrores y y sí creo que por más que yo elija un cuento o un algo exterior a mí como un vehículo para escribir una canción siempre va a salir esa catarsis que yo estoy viviendo adentro siempre va a salir ese en la canción por ejemplo para volver a nacer que vos estabas mencionando ahí tomo un lenguaje y un tono mucho más cotidiano mucho más del día a día y expongo todo mi cinesismo hacia el plano global pero siempre creo que para mí me parece importante tener esa catarsis y decir ¿sabés qué? me siento así incluso esa es la única canción en todo el disco que tiene una mala palabra la palabra mierda pero digamos más allá de todo eso más allá de cómo que puedo llegar a momentos muy muy oscuros o muy catársicos digamos muy oscuros y muy negativos siempre hay siempre está esa catarsis que quiere quiere creer que sí se puede o sea quiero quiero siempre terminar toda canción con un tono esperanzador o al menos en este disco sí y y sí o sea en su mejor a nivel letra no sé estéticamente exactamente cómo podría definir cómo cómo son estas letras pero sí te podría decir que expresan la búsqueda personal de alguien que como tantas personas en el mundo está tratando de encontrar su lugar su voz su sí su su sí su realización personal y su encuentro con los otros su su lugar en el mundo y ya eso es suficiente como para para tener todos los altibajos de la experiencia humana Tomás La Torre muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas fue realmente un placer charlar contigo igualmente muchas gracias por la invitación un gustazo y saludos a toda la audiencia y bueno esperemos que todo vaya mejorando y pronto vernos cara a cara nosotros nos vamos a reencontrar muchas gracias Tomás un beso para vos y espero que sigas evolucionando con esta hermosa calidad artística que tenés muchísimas gracias Mario un gustazo y bueno les deseo lo mejor con el programa y ha sido realmente un gusto un gusto hablar y compartir este rato nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez nos vemos la próxima semana chao estudia actuación en Timbre 4 niños adolescentes adultos dirección Claudio Tolcachir informes en www.timbre4.com Academy Ecit got01 wick nosotros yo vine aquí escuché pregunt 這是 reform famili I trabaja hemos logrado